¿Qué la siente? Esta es la bobina, ya está nueva la bobina Ahí está la bobina vieja Y la caja, ¿dónde quedó? Oiga, acá está Aquí está, es Duralax, que dura Pero aquí se le escucha un vacío Anda una manguerita como que suelta por aquí Ah, está rota, está rota la manguera Ahí dejó de escucharse, a ver si lo descalzan a escuchar otra vez Ahí va El vacío se escucha el psss Y empieza a hacer la falladera esa, mira Hasta cómo se goya aquí, yo voy aquí Es una manguera de vacío que trae acá